Sabio tirarte la ropa en unos minutos de estar haciendo el amor No hagas caso del mar, yo te quiero amar Y yo te quiero pasar en mi roca brindada por mis camaradas en el malecón Siendo caravana, tomando bujana hasta que salga el sol Escúchame, ese hombre te vaya a estimar Es un malo creado por el mal que no sabe creer Como te quiero yo, como es aquel que cuida tu cielo Con su padre, con su corazón Con detalles, palabras bonitas, con mucho valor Seré tu protector Esa es el lindo llame el color Sus costillerías ya no están, la moda te cambian Sabio por una pistola, su beso por una boca No hagas caso del mar, yo te quiero amar Y yo te quiero pasear en mi roca brindada por mis camaradas en el malecón Haciendo caravana, tomando bujana hasta que salga el sol Y yo te quiero pasar en mi roca brindada por mis camaradas en el malecón ¡Gracias! 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 la prueba, amor, si fuiste con él más tarde, nomás por su patrón, y que tarde le diste cuenta que ese bato del gato, del gato, del gato, del gato, del patrón, y ahora que vuelve ya estoy arriba, se volamos que voy deprisa, date por vuelta y a tu tiempo se acabó, cambió la chelaza de recoñar, a la prestigión del viejo y del batillo, con el candado a soñar el patrón, si ya te metería, me pasareste la prueba de amor, y te moviste con ese más tarde, nomás por su patrón, y que tarde le diste cuenta que ese bato era el gato, del gato, del gato, del gato, del patrón, y ahora que vuelve ya estoy arriba, estoy volado, ya voy deprisa, date por vuelta y a tu tiempo se acabó, cambió la chelaza de recoñar, ahora que el psiquio tiene el mejor, y del batillo, con el que andaba soy el patrón, y del batillo, con el que andaba soy el patrón, y del batillo, con el que andaba soy el patrón, y del batillo, con el que andaba soy el patrón, y del batillo, con el que andaba soy el patrón, Por la vida en el centenar, por las joyas que brilla sufrir La roya es diferente, se acabaron los 23 Nada más porque traí bajo el año, pero bueno, el ritmo de vuelta No persiguen que no vayan, pero no vale trabajar A los ángeles que nos ganan, que se regresan con dinero No es posible nada de arriba, y las compren por el lugar No es posible nada de arriba, y las compren por el lugar No es posible nada de arriba, y las compren por el lugar No es posible nada de arriba, y las compren por el lugar No es posible nada de arriba, y las compren por el lugar No es posible nada de arriba, y las compren por el lugar No es posible nada de arriba, y las compren por el lugar No es posible nada de arriba, y las compren por el lugar No es posible nada de arriba, y las compren por el lugar ¡Gracias! 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 ¡Fíjate! ¡Gracias! ¡Préndelenlos! ¡Gracias! 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 ¡Váyale, váyale! ¡Préndele! ¡Préndele, préndele! ¡Que se vea, primo! ¡Que se vea! ¡Váyale! ¡No, no, no! ¡Váyan! ¡No, no, no! ¡Váyan, no, no! ¡Váyan! Música Música Aquí estamos, puro buenidad compa, como no Música Vamos allá atrás Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!